Recuerda que no juzgar te libera, cierra tus ojos y respira, vamos a practicar un momento, un instante, vamos a invocar al amor para que nos diga y nos recuerde cuan fácil es percibir correctamente, el amor te dice que hoy no juzgarás nada de lo que parezca ocurrir, el amor te dice que nada de lo que pareces ver es real, el amor te dice que tu verdad está más allá de la forma, el amor te dice que acalles la mente, la mente bulliciosa, la mente confusa, la mente que entorpece la certeza, la mente que te confunde, el amor te dice que silencies esa voz que quiere defenderse y o atacar, el amor te dice que te aquietes, que todo está sucediendo como tiene que suceder, que todo es correcto y perfecto ahora mismo, que nunca ha ocurrido nada de lo que crees que ocurrió, nadie se fue, nadie se mudó, nadie te abandonó, nadie te hirió, nadie quiso dañarte, nadie te ofendió, nadie se defendió nada de ti, nada pasó, nada ocurrió, escucha la voz que te dice con certeza que nada ocurrió, nada has de juzgar, con la plena certeza de no haber ocurrido, con esa misma certeza habrás de evitar el juicio, me libero en ausencia de juicio, me libero en el perdón, me libero asumiendo que me he equivocado en mi manera de percibir el mundo, me libero aquí y ahora y te libero, porque todo lo que parezca ocurrir en mi mente, ocurre también en la tuya querido aspecto de la mente, somos una sola mente, que se nutre, que se sostiene, que se sustenta en la abundancia de los pensamientos amorosos, somos una sola mente, que nos protege y nos cubre, nos abriga, nos mantiene, somos una sola mente, en la que todo lo que parezca suceder, con uno de los aspectos que la conforman, sucede a todos al mismo tiempo, aquí y ahora, somos responsables de mantener esta red nutrida en el amor, somos responsables de sustentarnos desde la fortaleza del espíritu, somos responsables de extender los pensamientos que nos elevan hacia el reconocimiento de nuestra verdad, allí estamos sustentando a todos y cada uno de los puntos que forman parte de esta red invisible, de la que hacemos parte, más allá de la forma, en el silencio, en ausencia de bordes y límites, trascendiendo todo cuerpo, ahí estamos, en ausencia de juicio, allí se experimenta la pérdida de la noción del tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay espacio, realmente no puedes ubicarte en un solo punto, porque estás extendido desde y hacia la totalidad, eres el todo, confluyes y te extiendes hacia la totalidad, y la totalidad te abarca, porque tú lo representas todo, así que no puedes verte, sino en ausencia de forma y de espacio, de tiempo, en un presente eterno que te dice que la paz es lo que te pertenece, puedes, puedes experimentar la paz en ausencia de forma, no hay emoción, no hay sensación, alguna, por eso nada juzgas, ya no hay forma, solo hay plenitud, y un confort, que experimentas, desde la aparente percepción, que te recuerda, que te recuerda, tu certeza, que te dice, que percibas, de la manera correcta, que te acerques, al despertar, al despertar del sueño profundo, en el que alguna vez estuviste, abatido, de locas ideas, aquí, nada de eso existe, solamente estás tú, con el todo, sin ubicarte en un punto exacto, solo experimentando la abundancia y la totalidad, despojado de todo interés, condición o expectativa, solo puedes percibir el amor que significas, y abarcarlo todo, desde la experiencia, que te da la paz, vuela, extiende, extiende, tu ser, alcanza, los confines, Porque ahí estás tú, en el todo Y estate aquí, en la quietud En la permanencia La totalidad Esto es lo que llamarías cielo Nada más que un estado mental que tú mismo te permites cuando así lo decides Esto es lo que se llama, o lo que llamarías cielo desde la percepción Este es tu estado natural, en ausencia de juicio Hoy no juzgaré nada de lo que parezca ocurrir Hemos regresado a lo que somos en verdad Estamos aquí y ahora Nada nos limita No hay perturbación alumna Todo es como ha sido siempre Permanece aquí Quédate aquí En la quietud En la ausencia de juicios Libérate Mantente, persiste aquí y ahora Fluye Fluye con el todo Y desde aquí Encuentra Las respuestas A todo lo que te has preguntado Sin miedo Sin miedo En la verdad Aquí no hay nada ni nadie Aquí no hay cuerpos Aquí solo existe el amor Aquí no se juzga Aquí no se juzga Desde donde te has hallado siempre Abre tus ojos Y percibe el mundo correctamente Con la posibilidad que te ofrece el amor de percibir un mundo feliz Abre tus ojos Y contempla el mundo Como solo puede contemplarse Desde la percepción correcta Es decir En paz Padre Padre Hoy dejo que la creación Sea lo que es Honro todos sus aspectos Entre los que me cuento Somos uno Porque cada aspecto alberga tu recuerdo Y la verdad Solo puede derramar su luz Sobre todos nosotros Nosotros Cual uno Solo Gracias 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 Por no juzgar nada de lo que ocurra Quédate en tu paz Mantente allí Haz que este estado de confianza De fortaleza y de seguridad Perdure Perdure tanto como así lo elías Gracias Gracias Agradece Por la experiencia que te trae el amor Hoy dejo que la creación Sea lo que es Que lección tan feliz Practica Practica Nos vemos pronto Desde el amor que somos Gracias